Buenas noches, amigas y amigos, estamos en este domingo, domingo diez de noviembre, cinco días después de que conociéramos, bueno, casi seis días después de que conociéramos el resultado de las elecciones en Estados Unidos y de lo que también del desenlace que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces por eso el título de este comentario, de este comentario de la dominguera es las victorias y derrotas de esta semana, una semana muy intensa que definió muchísimos elementos que estaban inciertos, hasta hace una semana no grabamos, no les grabé un comentario de dominguera porque no tenía sentido desde mi punto de vista anticipar una victoria o una derrota, ya sea de Donald Trump o de Kamala Harris, porque la gran mayoría de las encuestas y de los sondeos nos anunciaban una contienda muy cerrada, casi empate entre el candidato republicano Donald Trump y la candidata demócrata Kamala Harris, también habían algunos otros elementos que indicaban la posibilidad de que Donald Trump ganara con cómoda ventaja frente a Kamala Harris y eran muy pocos los los sondeos, los estudios demoscópicos que le daban la victoria a la ex vicepresidenta de Joe Biden, el tema es que finalmente el martes, el super martes cinco de noviembre, lo que vimos fue pues una auténtica paliza, la verdad es que Donald Trump no solamente superó con muchos votos a Kamala Harris, sino también aquí estoy viendo algunos datos que quería yo compartir con ustedes, logró un hecho histórico, desde mil ochocientos noventa y cuatro, ciento veinte años hace, no existía o no había ocurrido que un presidente estadounidense dejara la presidencia por un periodo intermedio y regresara, pero además regresara con esa fuerza, con una fuerza que no correspondía con la leyenda negra que Donald Trump construyó sobre sí mismo sobre la leyenda del Donald Trump que llamó a desconocer los resultados en dos mil veinte y también que tiene una investigación por el intento de golpe de estado en el Capitolio en aquel enero del dos mil veintiuno que todos observamos, vimos y constatamos lo difícil que estaba la situación y la polarización política en Estados Unidos. Y bueno, lo que ha sucedido es que lejos de la polarización, Donald Trump en este último proceso electoral arrasó. No solamente ganó el voto popular, es decir, el voto directo, tuvo ya final, al final del conteo, tuvo setenta y cuatro millones de votos, es decir, cincuenta punto seis por ciento, y Kamala Harris el cuarenta y siete punto nueve por ciento, setenta millones de votos, es decir, ganó trescientos doce delegados al colegio electoral, recordemos que en Estados Unidos se necesitan ciento setenta delegados o votos electorales para tener la mayoría de los trescientos doce votos, la mayoría calificada, y Kamala Harris tuvo doscientos veintisiete en el colegio electoral. Además, Trump tuvo no solamente este esta victoria en el voto directo y en el voto electoral, sino también a nivel geográfico, estoy viendo algunos estudios que hablan de que se impuso en el noventa por ciento de los tres mil ciento cuarenta condados de todo el país, nueve de cada diez condados en Estados Unidos votaron por este señor, y en algunos estados como Oklahoma, fue carro completo en los setenta y siete condados, ni siquiera uno o dos ganó Kamala Harris. Trump, nos guste o no, recibió más el apoyo de los hombres, cincuenta y cinco por ciento por ciento del voto de hombres, frente al cuarenta y cinco por ciento de mujeres, por cierto, para un candidato tan misógino, tan dado a menospreciar a las mujeres y a tener esta actitud que fue condenada nacional, mundialmente, por sus desplantes misóginos, pues creció su voto con las mujeres en general, dos por ciento, y el sesenta por ciento de los blancos los tuvo él y Kamala Harris el treinta y siete por ciento, las que más votaron por Kamala Harris fueron las mujeres negras, noventa y uno por ciento, los latinos en general, hombres y mujeres, el sesenta por ciento, hombres negros, setenta y siete por ciento, y en los hombres latinos, Trump ganó, Trump ganó entre hombres latinos, entre, ganó cincuenta y cinco por ciento, frente a cuarenta y tres por ciento de Kamala Harris, y en el voto de los jóvenes, en el voto de los jóvenes, Trump tuvo cuarenta y nueve por ciento de los votos de los jóvenes entre dieciocho y veintinueve años, y sesenta y uno por ciento de mujeres de esa edad, fue para Kamala Harris, que está así, que está indicando esto, que efectivamente hay, no solamente un fenómeno político extraordinario, no por, no por deseoso, no por bueno, no, es extraordinario porque no lo previeron los estudios demoscópicos, lo que realmente estuvimos esperando era una contienda cerrada, cuando la realidad política en Estados Unidos ya está hablando de una realidad pues digital y política muy fuera de lo de lo normal, de lo que normalmente estaban estudiando los las encuestas, es decir, había un voto oculto a favor de Trump que no se reflejó en las encuestas, había un fenómeno en las bases de la sociedad norteamericana que les hizo, les hicieron creer o les hizo creer que Trump es un iluminado, Trump es un líder mesiánico, es decir, carismático, que tiene más que una propuesta racional, tiene una especie de performance político, cultural, ideológico, racial, que indica que la sociedad norteamericana se está guiando en su desesperanza, en su hartazgo de la clase política tradicional, curioso, que no vean a Donald Trump como parte del establishment norteamericano, sino como un rebelde, y vaya que es un rebelde porque el propio gobierno de Joe Biden y de los demócratas se encargaron de mantener a Trump en la opinión pública, en el imaginario nacional todo el tiempo, tuvo diecinueve juicios, diecinueve cargos, y estuvo un día así, otro también, y ya durante la campaña, enfrentando cargos jurídicos que lo convertían en un personaje mediático cotidiano. Trump aparecía más en las primeras portadas de los periódicos norteamericanos que el propio Joe Biden, y frente a ese fenómeno de publicidad negativa, lo que Trump hizo, y sus asesores también, fue capitalizar el escándalo, pero al mismo tiempo empezó a ser, como estamos observando con los datos, un trabajo de base, de base territorial, de base condados de Estados Unidos, donde se encontró, pues, a estos votantes desesperanzados con el sistema norteamericano, y al mismo tiempo alentó un miedo, un miedo migrante, un miedo anti-inmigrante, que forzó que varios de los votantes, hombres latinos, incluyendo mexicanos, votaran por él ante el miedo de que fueran señalados o de que perdieran su estatus de ciudadanía norteamericana, que quiere decir esto, que ganó la estrategia del miedo, y la estrategia del odio, es terrible que esto suceda, y por supuesto ganó la estrategia racista, como dice aquí Claudia Machado, no solamente ratifica que los Estados Unidos están negando a ser una potencia social, cultural, diversa, pluricultural, sino que están retornando a una esencia básica, a un núcleo del blanco anglosajón protestante, es decir, de los WASP, que creen que un hombre como Donald Trump va a emprender una transformación en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que vaya que me cuesta decir esto, pero es importante señalarlo y analizarlo. Donald Trump le aprendió a López Obrador, a Andrés Manuel López Obrador, estrategias y tácticas para prácticamente arrasar, prácticamente capitalizar a su favor la persecución política y judicial, y prácticamente para que un movimiento de derecha, muy distinto al movimiento de izquierda y progresista de López Obrador, derrumbara el bipartidismo norteamericano, como lo está comentando aquí Alejandro Hernando Quintal, que les mando un saludo. Es decir, Trump vendió la percepción del rebelde de el establishment de los dos grandes partidos. Primero, pues ya había, se había impuesto en el partido republicano en el 2016 y en el 2020, pero ahora también arrasó con las bases electorales del partido demócrata, y eso lo dijo Bernie Sanders con anticipación, el precandidato o aspirante demócrata que fue señalado de demasiado izquierdista, de demasiado izquierdista Bernie Sanders, pero él sí ganó en las elecciones del dos mil veinticuatro del pasado supermartes, es decir, Bernie Sanders fue fiel a su propio mensaje, a su propia identidad, y aquí voy a leerles un mensaje que mandó el día de la elección, permítame felicitar a los 33 mil trabajadores del sindicato de maquinistas por llevar a cabo una huelga de siete semanas contra la codicia corporativa de Boeing, la empresa de aviones, y lograron un aumento salarial del 38%, una bonificación de ratificación de 12 mil dólares, y muchos mejores beneficios. Sus mensajes están dirigidos justamente a la clase trabajadora, a los sindicatos, que antes eran la fuerza corporativa más importante del partido demócrata, pero también el partido demócrata por lo que estamos observando perdió su liderazgo, su idea de representar también a las minorías étnicas, los latinos los perdió el partido republicano, una cosa increíble, sobre todo viniendo de un gobierno como el de Joe Biden, que supuestamente está mucho más a favor de la presencia y de la regularización de la migración que el gobierno de Donald Trump. Perdió también la posibilidad de que el voto de los descendientes de los árabes, o de países árabes, o de culturas árabes, tuvieran una posición favorable a Kamala Harris, porque nunca quiso Kamala Harris establecer un mínimo de crítica contundente frente a lo que está haciendo, al genocidio que está cometiendo este señor Benjamín Netanyahu en Gaza, y luego extendiendo la guerra al Líbano, y por supuesto amenazando con una guerra regional, una guerra regional además muy peligrosa porque si hay una guerra declarada frontal contra Irán, estamos ante la posibilidad de que haya el uso de armas nucleares, es decir, esto que ocurre en el mandato de Joe Biden, es decir, la guerra contra la franja de Gaza, la guerra de ocupación, la guerra de exterminio, condenable, por supuesto, los debemos una y otra vez subrayar el asesinato de más de 120, 130 personas de origen judío y otras no judíos que dieron origen a la respuesta, pero una respuesta proporcionalmente superior en ferocidad, en belicismo, en crueldad, en genocidio, porque no podemos decir que no sea genocidio el estar exterminando niños, niños que no son salvados, niños que son incluso a veces utilizados y dicho esto por los propios estrategas militares y por el propio Netanyahu, de que son escudos de los terroristas, entonces como son escudos de los terroristas, eso, eso les da el permiso de matar y de derrumbar hospitales, escuelas, en fin, de estar cometiendo el peor genocidio en el siglo veintiuno que estamos viendo todos los días en tiempo real y Estados Unidos es cómplice y el gobierno de Biden es cómplice y Kamala Harris no pudo, no quiso nunca tomar una posición radical y frontal ante este hecho que bien pudo haber redituado en contrastar la posición en contra de la guerra de Gaza frente a la posición tan permisiva y tan amistosa de Donald Trump con este señor Netanyahu. En lo que sucedió fue que tanto Kamala Harris como Trump apoyaban a a a Netanyahu un ultraderechista. Es increíble que el partido demócrata no hubiera, no hubiera, no se hubiera deslindado de este este tipo de de estrategias de terror, de superioridad. Esto es explicable en el caso del mensaje de Donald Trump, es inexplicable en el caso de una mujer que viene de minorías, que viene de países del tercer mundo, jamaiquina, de origen jamaiquino, Kamala Harris, negra, mujer, en lugar de poner una posición de condena a la guerra de Gaza, pone una posición muy en sintonía con la idea de la superioridad racial, cultural, étnica, histórica, religiosa del sionismo bélico que acompaña a el señor Netanyahu. Entonces, ¿por qué van a criticar a los latinos que votaron por Donald Trump si también Kamala Harris está simulando? ¿Sí? Esto es muy grave, esto indica una derrota civilizatoria en Estados Unidos, un derrumbe de un modelo de partidos y, desgraciadamente, también entramos en una posición en donde los amagos de Donald Trump serán un día sí y otro también, pero como ya lo vivimos, ya sabemos que una cosa es lo que se dice y otra cosa es la que se hace y Donald Trump es especialista en lanzar mensajes de miedo y de odio, pero a final de cuentas desarrolla un estilo pragmático de negociación en donde quiere humillar a los demás. Derrotas y victorias de esta semana, también al día, el día de la elección en Estados Unidos, el gobierno de Claudia Sheinbaum de la Cuarta Transformación tuvo una victoria, esta sí, clara, contundente, en el Poder Judicial de la Federación, que ocurrió el mismo martes 5 de noviembre, que uno de los ocho ministros que estaban en el bloque, en el bloque para echar abajo la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, bajo el argumento de que estaban aceptando las acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos, algo que la propia corte había dicho que no era viable. Sin embargo, de los ocho ministros, uno se baja, el ministro Alberto Pérez Dayán, y esto rompe la mayoría necesaria para que se decretara la anticonstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. Obviamente, tacharon de traidor, de vendido, de que fue presionado, de que fue chantajeado, de que prácticamente alguna fuerza oscura hizo que el ministro Pérez Dayán se volviera de repente morenista. No, el ministro Pérez Dayán no se volvió morenista, no es parte de la Cuarta Transformación, pero también tiene cierto decoro, y si él mismo, y si él mismo utilizó un argumento para desechar acciones de anticonstitucionalidad provenientes de la izquierda contra reformas que se hicieron en el periodo de Peña Nieto o en el mismo periodo de Andrés Manuel López Obrador, pues lo mínimo que podía hacer es votar en consecuencia o plantear una posición en consecuencia, y eso fue lo que sucedió. El ministro Pérez Dayán dijo finalmente que no corresponde a este poder arrancar hojas de la constitución, sino hacer cumplir su cometido. Estas palabras que dijo Pérez Dayán antes en otra votación, se la recordó la ministra Lenia Batres. Norma Piña, con esta agilidad que ha caracterizado sus piruetas, en esa sesión quiso que se votara para que la minoría necesaria ya no fueran ocho, sino seis ministros, seis de once, es decir, son un voto de diferencia, y no ocho de once. Lo más curioso, grotesco del caso es que la ministra estaba utilizando como válido el criterio de la reforma constitucional que disminuye desde ocho a seis la mayoría calificada en el pleno de la Suprema Corte, pero con una integración de nueve ministros y ministras y no de once como ahora. La chicanada de la señora Norma Piña la vimos todos en televisión. Y eso fue lo que sucedió. Se rompió ese bloque de los ocho ministros y lo que ha ocurrido a partir de entonces es que se desinfla este supuesto movimiento de las bases del Poder Judicial de la Federación. No, se están desinflando las estrategias políticas mal planteadas, mal hechas, profundamente soberbias, profundamente antidemocráticas de los ministros de la Suprema Corte. Porque si hubieran podido tener alguna razón para negociar, frenar, incorporar la reforma, incorporarse a la reforma del Poder Judicial en lugar de boicotearla, de dinamitarla, pues se les perdió. Se les perdió en el camino porque ellos calcularon mal. Esto no es una lucha jurídica, es una lucha política, es una lucha del pueblo de México, de la mayoría de los mexicanos que votaron por un plan C, que ya están hartos de la corrupción en el Poder Judicial, que ya no quieren tener jueces, juezas, que liberen a delincuentes, que cobren para que agilicen un asunto judicial, que tienen más bien una idea elitista de la justicia. Solo los que tienen dinero pueden estar, o sea, pueden ser favorecidos por la justicia. Y ahí estamos viendo el caso de este pillo que está, es este señor Ricardo Salinas Piego, que un día sí y otro también fanfarronea, pero en realidad es un, es un este señor profundamente corrupto y corromper, y corrompe, además ya ha corrompido el Poder Judicial. Entonces, si ese es el ejemplo, ¿cómo iban a poder entonces defender una, una causa que al pueblo mexicano le pareciera importante? Al pueblo mexicano creen que les importa la autonomía que ellos dicen tener, no tienen autonomía, tienen su misión frente a poderes fácticos y poderes de facto, de hecho, de cohecho, ¿sí? Y porque además representan intereses de grandes corporativos mexicanos y de grandes corporativos norteamericanos, como ya también observamos en esta discusión. Ellos dijeron, no, es que la carrera judicial hay que defenderla. ¿Cómo van a defender una carrera judicial que ellos mismos no respetan? ¿Cómo pueden decir que van a respetar la carrera judicial si el 66% de los que integran el Poder Judicial de la Federación son parientes? Son parientes, primos, hijos, hijas, yernos, nueras, sobrinos, sobrinas. Es decir, no es una carrera judicial. Es una suma de clanes y de tribus familiares que entre sí se tapan los unos a los otros. Eso no es carrera judicial. Eso significa y se llama corrupción, señores. Nepotismo, corrupción, influyentismo. Y por si fuera poco, por si fuera poco, no han sabido explicarle al pueblo, a la sociedad, a los que supuestamente sirven como funcionarios de altos sueldos, porque esta suma y esta cauda de privilegios a los cuales ellos quieren mantener y sostener, como sus altos salarios, sus pensiones, sus seguros de vida, sus choferes, etcétera, etcétera. Es decir, ¿dónde está la empatía con el pueblo? ¿Ustedes creen, ustedes creen que Benito Juárez, que fue ministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia, hubiera actuado como Norma Piña? ¿Ustedes creen que en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiera sido fácil, hubiera, se hubiera permitido a una figura como Benito Juárez llegar, ya no a presidente de la Suprema Corte, por lo menos a ministro? Pues por supuesto que no, porque no tenía, para empezar, a Benito Juárez no lo hubieran apoyado por racistas, muchos pinistas y panistas, no tiene o no tenía relaciones familiares, este, que hicieran que se encumbrara, y por supuesto tenía criterio propio, lo demostró en Oaxaca, en fin, esto, este tipo de discursos mediáticamente tóxicos y que tanto escuchamos durante este debate sobre, y vamos a seguir escuchando por supuesto sobre este debate de la reforma del Poder Judicial, lo perdió la Suprema Corte, así de claro, de contundente, de real, y desgraciadamente no lo están aceptando, es decir, son malos perdedores, cuando Jalisco pierde, si no pierde, gana, y si gana, arrebata también, es decir, no hay manera con la élite que está conduciendo el Poder Judicial de la Federación. Estos son los balances de la semana que creo que son importantes tomar en cuenta, el día de hoy, domingo, hubo elecciones internas en el PAN, el señor Jorge Romero, con la simpatía que lo caracteriza, dice que ganó con el 80%, y mientras esto ocurre en las filas del PAN, en las filas del PRI, pues cada vez se hace más difícil sostener la dirigencia de Alito Moreno. Pero bueno, estos son balances muy menores frente a la influencia y a la importancia de lo que significa la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, por un lado, y la victoria de Claudia Sheinbaum, la Cota Ute, los legisladores, los impulsores, y sobre todo el pueblo que votó por la reforma del Poder Judicial. Muchas gracias, aquí estoy viendo sus saludos, y gracias por comentar que es bueno que transmitamos estas videocharlas o estas domingueras, a Pili Solano le digo que todos los domingos vamos a estar aquí, y bueno, muchas gracias, feliz domingo, feliz inicio de semana, nos vemos, y no dejen de ver las transmisiones informativas, analíticas, y de opinión en el canal 14, en el canal 11, en los medios públicos mexicanos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.